¿Qué es el contenido de la conferencia? Ustedes puedan responder a la pregunta que yo también responderé pero como uno más, es decir, yo les voy a aportar una serie de datos y me gustaría que al final de la charla contestaran cada uno de ustedes, al menos en modo de reflexión personal. Bueno, la pregunta es, ¿las plagas pueden ser emergentes o realmente hay emergencia de plagas? Entonces, les pido que se fijen un poquito en el contenido de esta primera diapositiva porque no es banal, ni mucho menos. Entonces, verán a lo largo de la charla el porqué ninguna de las viñetas sobra. Y una cosa muy importante, todas están unidas, todas están de alguna manera conectadas. Desde cualquiera de ellas podemos llegar a cualquiera de las otras. Y esto verán que es muy significativo para poder tener la reflexión de esta pregunta, que creo que es un poco lo que puede ser interesante para ustedes. Para centrarnos un poquito, lo vamos a hacer sencillo, intentaré no dar demasiados tecnicismos. En cualquier momento, cualquiera de ustedes me puede interrumpir. Entonces, vamos a ver un poquito qué es una plaga, para ver si realmente es algo inventado o es algo que tiene sentido. Es una palabra muy utilizada en los medios de comunicación, entonces creo que es interesante saber qué es, si realmente existe. Dentro de las plagas vamos a dar especial atención a las plagas vectoras, veremos por qué, por qué tiene relación con las emergencias. Nos centraremos en Europa y un poquito, haremos un zoom en España. Y luego, en representación de Tecnalia y del equipo de investigación que está trabajando en esto, haremos una serie de propuestas que desde el punto de vista profesional entendemos que es la mejor opción a día de hoy con la tecnología en la mano. Entonces, empecemos por las plagas. ¿Qué es esto de plagas? ¿Cuántas veces se ve en los medios de comunicación plaga? ¿Qué tiene de sensacionalista y qué tiene de realidad? Bueno, los científicos en general nos gusta mucho este tipo de gráficos porque se resume mucha información. Pero para hacerlo fácil, siempre tenemos que pensar en las plagas no como un individuo, ni siquiera como una especie, sino como una población. Es decir, una población es un conjunto de individuos de la misma especie que viven en una zona. De ahí lo importante de local. Es verdad que hay plagas cosmopolitas, es decir, hay plagas que tienen un amplio espectro geográfico, por muchas particularidades y la mayor parte de las veces por intervención humana. Entonces, de ahí la importancia respecto a las plagas en la antropización de los ecosistemas. Es decir, el grado de intervención que hacemos en los ecosistemas, en los sistemas. Hoy en día, pocos sistemas quedan sin estar intervenidos por el hombre. Entonces, eso ya nos da una idea de que el fenómeno plaga, de una manera u otra, va a estar siempre presente. Entonces, tenemos poblaciones adaptadas a una localidad y en esa adaptación está muy influenciada la influencia, está muy influenciada la intervención que hacemos nosotros en el sistema. Y entendamos como sistema, ya sea una selva tropical o ya sea la ciudad de Donostia. Un sistema es un conjunto de elementos que interactúan y que el resultado es el conjunto de la interacción. Puede ser un cultivo, puede ser una selva tropical, puede ser una ciudad, puede ser este recinto. Es muy importante no olvidar que para entender que es una plaga, tenemos siempre un criterio para definirla que depende de muchos factores. Y estos factores, para hacerlo sencillo, tienen un origen natural, que depende de los ecosistemas, y un origen artificial, que depende del grado de antropización de los sistemas. Entonces, la interacción de estos tipos de factores es lo que nos va a condicionar el criterio. El criterio para definir si tenemos una plaga y sobre todo qué tipo de plaga. Porque dependiendo del tipo de plaga nos va a conllevar unas consecuencias y unas posibles propuestas de gestión. Entonces, las plagas, existen muchos tipos, plagas que afectan a cultivos, plagas que afectan a animales, plagas que entre ellos nos pueden afectar a nosotros, existen muchos tipos de plagas. Pero siempre hay que tener en cuenta que el concepto de plaga es cualquier población, da igual que sea una población de especies animales o una población de especies vegetales. Un vegetal también puede ser plaga. En Euskadi hay muchos ejemplos, muchas especies que están introducidas y que se extienden con muy poco control. Evidentemente, dependiendo de estos tipos, la tolerancia, la tolerancia nuestra, según estos criterios, es heterogénea. Las plagas agrícolas permitimos un nivel de tolerancia mayor que una plaga veterinaria y a la veterinaria mayor que una plaga que afecta a la salud pública. Si se fijan aquí, lo verde es lo que denominamos el límite de daño a partir del cual nosotros consideramos a una población dañina. Pero dañina dependiendo del criterio. Puede ser dañina porque nos esté quitando producción en un cultivo o puede ser dañina porque nos esté matando la cabaña ganadera de un país o puede ser dañina porque esté produciendo contagios a personas. Evidentemente, yo voy a ser más permisible con la producción a un cultivo que con los daños a personas. Con lo cual, este grado de tolerancia varía. Este grado de tolerancia depende mucho de las propuestas y depende mucho de si hay o no hay emergencias. Ya un poco vamos viendo el sentido de la pregunta de la charla. Y tenemos los controles. Como ven aquí, la línea roja marca un poquito los controles. Siempre la plaga suele ir a nivel demográfico un poquito por encima de los controles. A no ser que hagamos los controles muy bien hechos. Entonces suele ir muy paralelo. Si ven ahí a lo largo del tiempo, la línea roja y la línea negra se van aproximando. Eso quiere decir que vamos teniendo un control efectivo. Y en el tiempo cero, la plaga supera mucho. La línea negra supera mucho la línea roja. Y encima ha superado mucho la línea verde. Con lo cual nos está produciendo mucho daño. Eso sí es una plaga. Una plaga a considerar, es decir, a gestionar. Entonces, un poquito como conclusión del concepto plaga. Son poblaciones adaptadas en el tiempo, en localidades concretas. Lo de la localidad es muy importante. Ya veremos por qué el cambio climático tiene mucha importancia. El criterio es arbitrario. Es decir, aquí entre todos podríamos definir una plaga de interés veterinario. Y seguramente ese mismo organismo, en otra comunidad autónoma, lo definiríamos como plaga con otros criterios. Aunque afectara al mismo hospedador, o afectara a la misma especie que ataca. Y fuera la misma especie que produce el mal. O produce el daño, entre comillas. Entonces es un criterio que depende de nosotros. Entonces hemos dicho que es multifuncional. Lo importante es que tiene una base ecológica. Es decir, tiene una base ecológica en la demografía de las poblaciones. En el fondo, desde el punto de vista ecológico, decimos que tenemos una plaga cuando crece por encima de los recursos que tiene. Es decir, los recursos no son capaces de tolerar la presencia de esa especie y crece mucho. Y entonces llegamos a que tenemos que hacer un control. Es decir, el control de las plagas es necesario. Si no, no habría alimentos en el mundo. Y por supuesto, ya mueren miles de personas por culpa de los vectores, morirían muchas más. Y de hecho, ya hay zonas en el planeta que no están habitadas por culpa de vectores. La mosca sese, la mosca del sueño, en África, hace que muchas zonas de África no puedan ser colonizadas. Con recursos importantes, porque la gente muere. El canal de Panamá se paralizó por la muerte de los obreros por culpa de la malaria transmitida por mosquitos. Hubo que paralizar una gran obra de infraestructura con mucho dinero en juego, porque la gente moría. Y hasta que no se controló el vector, no se pudieron controlar las obras. Y hablamos de miles de personas que murieron. En fin, el control es necesario. Si llegamos al punto donde la línea negra sobrepasa mucho la línea verde, sin ningún tipo de control. Entonces, un repaso rápido. Plaga solo si su abundancia, es decir, el crecimiento de esa población, el número de individuos que hay en esa localidad, provoca daños. Si es muy abundante pero no provoca daños, no es plaga. Hay muchos ejemplos en la naturaleza de insectos mega abundantes, super abundantes, que no los consideramos plaga. Porque no nos afectan, no compiten con nosotros. Pues no lo consideramos plaga. El umbral de daño, es decir, es siempre que la abundancia que provoca daños. Es decir, una población provoca daños a partir de cierta abundancia. No toda esa población provoca daño, solo cierta abundancia de la población. Eso es lo que tenemos que controlar. Que no tenga cierta, una abundancia excesiva, según nuestro criterio. Y para definir el umbral de daño, esto es muy importante para interpretar muchas noticias que salen los medios de comunicación. El umbral de daño tiene criterios sociales, criterios políticos, criterios económicos, criterios ecológicos, criterios religiosos. Y si hacemos un brainstorm, seguro que hay más criterios. Es decir, el criterio por el cual una especie se considera plaga es un criterio arbitrario, que depende de muchas cosas. Y es muy del momento y de la época histórica. Y por supuesto, este umbral de daño económico es específico para cada caso. No es lo mismo ese umbral de daño en Donostia, que en Sevilla, que en Madrid, que en París. En fin, porque cada localidad tiene su forma, sus ecosistemas, ya sea una ciudad, ya sea un cultivo, ya sea una selva, con unas condiciones climáticas, con un grado de antropización, con una diversidad entomológica, con unos niveles de control determinados. Es decir, el umbral de daño depende de un montón de criterios arbitrarios, pero hay que hacerlo para cada caso en particular. Porque un mosquito sea que una plaga no quiere decir que en su lugar de origen sea plaga. Puede que sí o puede que no. Entonces, bien, si entendemos que la plaga no es una falacia, es decir, que la plaga existe, existe como fenómeno, existe como realidad, es una población que evoluciona en el tiempo, con la cual tenemos que competir y que nos requiere un control, echamos un vistazo a plagas particularmente importantes, plagas vectoras. No hay que crear alarmas injustificadas, pero sí hay que tener el nivel de conocimiento básico como para saber interpretar si algo realmente es una alarma o no lo es. Pues, en nuestra temática, en las plagas, fijémonos en las plagas vectores. Muy importante en las plagas vectores, por no complicar, hemos puesto tres elementos, pero hay más, verán al final de esta diapositiva, es decir, siempre se necesita el organismo patógeno, es decir, el que causa realmente una enfermedad. Y pensemos que puede ser una enfermedad ya sea en plantas, ya sea en animales, da igual, patógeno que crea enfermedad en otro organismo vivo. Un vector, es decir, que es la plaga, a la que hemos llamado plaga vectora, es decir, el organismo que porta, porta ese patógeno. No desarrolla ninguna enfermedad por llevar ese patógeno, pero sí lo traslada, lo porta, es portador. Y luego tenemos el hospedador. El hospedador es el organismo en el cual el vector introduce ese patógeno y ese hospedador desarrolla la enfermedad. Esto simplificando, porque en los ciclos de epidemiología puede haber diversos hospedadores, hospedadores primarios, hospedadores secundarios, y hay hospedadores que hacen de reservorio, que no desarrollan la enfermedad. Hacen simplemente de, bueno, de lugar donde el patógeno pasa los momentos que les son menos propicios para desarrollarse. Si ustedes recuerdan el virus del ébola, el virus del ébola creó una alarma de verdad, no era sensacionalista, porque el virus del ébola pertenece a un tipo de virus que son los virus filamentosos, que son virus depredadores de la especie humana, para que me entiendan. El virus es el león y nosotros somos la gacela. Como el león tenga hambre y hay una gacela a mano, la coge y la mata, y no hay vuelta. Ese es el virus del ébola para nosotros. Bueno, pues el ébola hay hipótesis bastante acertadas, a mi modo de ver, que dicen que se quedaba buscando un reservorio en las selvas, que era un animal evolutivamente muy parecido a nosotros, que son los chimpancés. Gente que se lo cree y gente que no. Algo del SIDA también se ha dicho respecto a esto, en fin. Entonces, miren lo importante de las plagas vectoras. No sé si han visto la película Estallido, sobre el tema del ébola, muy en plan show americano, pero cuando yo salí de esa película yo tenía una pregunta. Si el vector, en lugar de ser un mono, que se escapa y lo pueden localizar de alguna manera, es algo que se ve, que es un mosquito, y eso hubiera pasado de verdad, muy posiblemente ninguno estaríamos aquí. La especie humana hubiera sido arrasada. Y hay científicos que ya han postulado que una de las probabilidades más altas que tiene la especie humana para extinguirse como especie es un virus, la extensión de un virus. Y la mayoría de los virus que atacan a la especie humana y que son rápidos y mortales necesitan una plaga vectora. Hablamos de algo serio, ¿no? Los vectores, existen vectores que transportan patógenos vegetales y vectores que transportan patógenos animales. Importante, hay cultivos que no pueden salir adelante porque tienen una plaga vectora que le transmite un virus, para el cual no tenemos tecnología para eliminarlo de la planta una vez que se lo han introducido. Y entonces lo único que se le puede hacer al agricultor, quema el cultivo y empieza de nuevo. Hombre, ¿cómo voy a quemar el cultivo con lo que he invertido? Quema el cultivo y empieza de nuevo. El virus del tabaco, en fin, hay miles de virus. Llegan a las plantas y a los cultivos por culpa de los vectores. Entonces, es más fácil y tenemos tecnología más adecuada para controlar la plaga vector que para quitar el virus una vez que se lo ha metido a la planta. Pero es que con animales es mucho peor, porque no es que haya que arrasar el cultivo, es que se mueren miles de personas o se mueren miles de mascotas o la cabaña ganadera de un país puede estar en jaque, que ya ha pasado varias veces. Y ha pasado en ciertos momentos muy recientes que no nos han dicho porque nos tenían un poquito distraídos con otras cosas. Son anécdotas de las que podemos hablar. Entonces, enfermedades emergentes transmitidas por plagas vectores. Hay un riesgo, y esto no es sensacionalismo, hay un riesgo para la salud pública. Vamos a ver ejemplos a lo largo de la charla. Hay alarmas veterinarias, ¿quién no ha oído hablar de la alarma veterinaria de la lengua azul? Y de la fiebre aviar. Las vacas locas es otra historia, viene por la alimentación. Y se crean alarmas en fitopatología. En España hemos estado a punto, en los ambientes urbanos, a no ver nunca más olmos, olmos centenarios, donde nuestros abuelos y bisabuelos ya los conocían cuando eran niños. Bueno, pues hemos estado a punto de no tener olmos. ¿Por qué? Porque hay un escarabajo que hace de vector y que transmite un hongo al olmo. Y no teníamos tecnología en ese momento, y ahora tecnología a parches, por decirlo de alguna manera, para curar a los olmos. Y olmos centenarios se morían. Olmos centenarios de un valor incalculable, cultural, histórico, en fin. O sea, alarmas también fitopatológicas. Entonces, en la epidemiología, muy importante la ecología, las condiciones locales, hablaremos del cambio climático, muy importante el grado de intervención nuestro en los ecosistemas, ya sea una ciudad, un cultivo, una selva. Donostia es un ecosistema, lo intervenimos. Las ciudades son ecosistemas 99,99% intervenidos continuamente. Fíjense la vigencia que tiene todo esto en una ciudad. No habría ciudades con calidad de vida si no gestionamos esto. Veremos ejemplos. Entonces, este es el ejemplo de la grafiosis. Uy, es que este no, parece que es el blanquito de la de arriba. Abajo, incluso hay enfermedades transmitidas por insectos que lo parecen otros insectos. Y esto es una tecnología importante que utilizamos en la lucha biológica contra vectores y contra plagas. Y, por supuesto, aquí estamos implicados nosotros, en el gráfico de allí del extremo, hay varios ciclos unidos, ahí van tres, y en una de las ramales puede derivar al hombre. Pero también a otros animales que están en contacto con el hombre, ya sean mascotas o no. salvajes, domésticos, en fin, muy, muy complejo. Y, por supuesto, la globalización. El comercio internacional. Hoy en día, ya sea el tránsito de personas o de mercancías. Hoy en día nos subimos en un avión y damos la vuelta al mundo en cuánto tiempo? ¿48 horas? Esto tiene unas consecuencias importantes en este tema. Muy importantes. Yo me puedo ir a Asia, me van a picar mosquitos. ¿Quién se va a Asia y no le pica un mosquito? Eso es imposible de evitar. Imposible. Nunca lo vamos a poder evitar. Es como bajarse de un avión y no respirar. Imposible. Entonces, nos van a picar mosquitos. Y si me pica un mosquito y me introduce un patógeno, yo no desarrollo la enfermedad o la desarrollo tarde. Es decir, no saben que estoy enfermo, me monto de nuevo en el avión y vuelvo a España. Y aquí me van a picar mosquitos porque es inevitable. Me van a picar mosquitos. Y si yo contagio a esos mosquitos que me pican, y si luego esos mosquitos que me pican, transportan el patógeno que yo he traído de Asia y les pica a uno de ustedes. Tenemos un problema. Estamos en aquel gráfico de allí. O hacemos una gestión o tenemos un problema. Porque a todos nos van a picar mosquitos. ¿Y quién de aquí no viaja? En fin. Tenemos necesidad de hacer control. En fin. Ya vamos un poco contestando a la pregunta. ¿Y el cambio climático? EA, cambio climático. Aquí sí que tenemos un serio problema. ¿Cuánto llevamos avisando del cambio climático? No, eso no está demostrado. No. Bueno, pues, ¿estará demostrado o no? Porque los modelos climáticos son muy complejos. Muy complejos. Es como demostrar que un cáncer sale por comer pimiento de una zona. Generaciones y generaciones, la gente se muere y luego ya hay evidencias. Pero, ¿qué pasa? Que las propias especies son indicativas del cambio climático. Son indicativas del cambio climático. Hay especies vectoras que son meridionales, es decir, que su lugar de origen tiende hacia el sur, que ahora se encuentran en zonas más septentrionales, es decir, en zonas más norteñas. ¿Por qué? Porque antes había inviernos duros que hacían de barrera para que esas especies del sur no pudieran sobrevivir en el norte y ahora esos inviernos son menos duros y esas especies se extienden hacia arriba. ¿Eso es cambio climático o no? Cada uno que saque sus conclusiones. Pero eso algo indica, algo indica. Una especie originaria de un sitio que está extendiendo, vamos a ver ejemplos, está extendiendo. ¿Será cambio climático o no? Pero el hecho es que los inviernos ya no son duros y no hacen de barrera para muchas especies. Luego tenemos un problema. ¿Problema? Bueno, o tenemos que dar solución. Vamos a ser optimistas. Tenemos que dar solución, tenemos que gestionar, tenemos que buscar tecnología y profesionales para gestionar. Entonces, como conclusión, es decir, estas especies a su vez hacen de bioindicadoras del deterioro, con lo cual también el grado de intervención que hacemos y cómo intervenimos es importante. Y luego la prevención. Bueno, ¿prevenimos o controlamos? Bueno, ya vamos a ir contestando. ¿Qué hacemos? ¿Prevenimos o controlamos? Al final contestamos. Entonces, plagas vectores en situaciones de emergencia. Ya sabemos que hay plagas, ya sabemos que hay plagas vectoras y situaciones de emergencia hay. De esos ustedes saben más que yo, pero dormidos. Entonces, la pobreza. ¿Es que no hay pobreza en el mundo? Vamos a hablar de cambio climático, globalización, intervención de los ecosistemas, pero es que pobreza también hay. ¿Qué pasa con la pobreza y las plagas vectores? Vamos a ver. Desastres naturales. Es que no hay desastres naturales. Terremotos, por supuesto que hay. ¿Tendrá que ver con la globalización y el cambio climático? Bueno, igual algo. No sé si se acuerdan un poquito de la primera diapositiva. Porque había un icono de la tierra enferma y el grado de intervención del hombre. Por ahí ya se van. Pero es que también hay desastres naturales. Es que no hay volcanes. Es que no hay tsunamis. En fin. Entonces, el prestigio, todo ese tipo de cosas. ¿Tienen que ver con plagas vectoras? Veamos. ¿Y los conflictos? ¿Y los campamentos de refugiados? ¿Cuántos campamentos de refugiados vemos en el telediario? ¿Y eso qué tendrá que ver con plagas vectoras y conmigo que estoy aquí en Donostia? ¿Tendrá que ver? Bueno. Pues que todo esto, y si nos ponemos a pensar más, crea condiciones locales favorables para los vectores. Y yo soy un tipo concienciado de una ONG y me voy a colaborar a un desastre. O me voy a ayudar a un campamento de refugiados. Y me van a picar mosquitos. Pues que luego cojo un avión y vengo aquí a seguir mi vida normal. Y traigo el patógeno o no. Y me van a picar mosquitos. Porque allí se están creando condiciones muy adecuadas para que críen vectores. Muy adecuadas. Y nadie nos invierte en dinero en controlar esos vectores. Pero es que le estamos creando condiciones adecuadas. Nos hacinamos en malas condiciones. Y llueve. Entonces, alto riesgo de transmisión. Alto riesgo de transmisión. Eso ya es una alerta. En el mundo hay muchas zonas, y más a menudo de lo que nos gustaría, con zonas de alto riesgo de transmisión. Crucial. Rapidez de control de los vectores. Entonces, o controlamos los vectores en esas zonas de una manera rápida, o el problema ya empieza a ser algo serio. Empieza a ser de emergente a emergencia. Entonces, emergencias, alto riesgo de transmisión. Rapidez de control imprescindible. Entonces, ya vamos un poquito configurando si las plagas emergen o hay emergencias con plagas. ¿Qué pasa? Bueno, bien. Viajamos, venimos, tal. Bueno, muy improbable, ¿no? La naturaleza también tampoco es tan fácil. Se puede dar, se dan casos. ¿Y qué pasa en Europa? Veamos qué pasa en Europa. ¿Realmente me lo invento? ¿O realmente en Europa hay datos que están indicando que lo que acabamos de ver está empezando a pasar? Bueno, pues, nuestra Europa querida, que los vectores no están en crisis, aunque nosotros sí. Entonces, vectores autóctonos. En Europa tenemos vectores que son originarios de aquí, que no hace falta que los traigamos de fuera. Que los vectores están en todo el mundo y cada zona tiene los suyos. Entonces, el Mediterráneo, señores, y aquí tenemos la franja atlántica, y bueno, pero de alguna manera el Mediterráneo, si no somos directamente mediterráneos, somos indirectamente. Zona caliente para vectores. Ejemplo, la albufera valenciana. Zona donde había, entre comillas, ahora veremos por qué. Malaria autóctona. ¿Cómo malaria autóctona? Sí, sí, malaria es de un vector autóctono. Es decir, que un vector autóctono de la albufera transmitía malaria. Nuestros bisabuelos en la albufera padecían malaria. Y un motivo de un freno de desarrollo de un país, ya demostrado por la Organización Mundial de la Salud, es la malaria. Entre muchas otras cosas. Ese es uno de ellos. África no está más desarrollada por culpa de la malaria. Entre otras muchas cosas, por supuesto. Pero es que también en Europa tenemos vectores alóctones. Es decir, vectores que no son originarios de aquí y que traemos, como no teníamos suficiente, nos traemos más. ¿Por qué? Porque importamos. Y encima ya hay datos que están indicando, y vamos a ver ejemplos, que se aclimatan. Cambio climático, condiciones mejores, inviernos más benignos. O sea, vienen o hacen, cuando no había tanto cambio climático, llegaban igual. Pero no se aclimataban y entonces no llegaban a reproducirse. Ahora ya hay evidencias y algún dato concreto de que empiezan a reproducirse. O sea, por supuesto los autóctones se reproducen, que son de aquí. Pero es que los que vienen empiezan a reproducirse también. Entonces, ¿cuáles son peores? Pues veremos. Por ejemplo, un adóctono, el mosquito tigre, Alicante y Cataluña. Que pregunten en Alicante y Cataluña qué pasa con el mosquito tigre. Pues serio. Ya empieza a haber una especie, bueno, no llamemos emergencia, pero alarma, atención, cuidado. Y ahora veremos al mosquito tigre. Entonces, enfermedades transmitidas por artrópodos. Artrópodos, para que me entiendan, son invertebrados de seis u ocho patas. Es decir, pensemos en arañas, en ácaros, o pensemos también en cucarachas, termitas, artrópodos. Invertebrados que tienen seis u ocho patas. No voy a tratar en esta ponencia los vertebrados que pueden transmitir enfermedades, tipo ratas y demás. Porque mi opinión es que es verdad que pueden transmitir, pero con el éxito evolutivo que tienen, es un grano en el océano. El verdadero problema de transmisión de enfermedades son los artrópodos. Porque, y no todos, se dio gracias, son los que más éxito evolutivo tienen en el planeta. Son los que dominan el planeta. Entonces, hay enfermedades emergentes en Europa transmitidas por artrópodos, que son casos importados. Es decir, que ha venido una persona infectada que ha viajado a la zona donde estaba el patógeno. Pero es que también hay casos ya de enfermedades que nunca hemos tenido aquí, casos no importados. Es decir, aquí nunca ha habido dengue, es un ejemplo, el dengue, y resulta que de buenas a primeras va una persona al hospital y le diagnostican dengue. ¿Usted habrá viajado? No, no, yo no he viajado. ¿Cómo que usted no ha viajado a esta zona? No, no, yo no he viajado. Pues tiene usted dengue. Ostras, un caso de una enfermedad tropical en España de una persona que no ha ido al trópico. No digo que haya habido dengue en España, lo estoy poniendo como ejemplo. Eso es un caso no importado. Alarmas. Varios países europeos ya han levantado la voz de alarma y en varios países europeos hay planes de vigilancia. En España participamos en planes de vigilancia, en redes europeas de vigilancia, incluso control y prevención. O controlamos y prevenimos o controlamos y prevenimos, no nos queda otra. En aeropuertos españoles hay una licitación pública que saca el Ministerio de Sanidad para dar un dinero para que se controlen especies vectoras en aeropuertos, en puertos, en tránsito de mercancías, algo que tiene que ser muy profesional y no lo puede hacer cualquiera. Y, por supuesto, servicios profesionales. El control y la gestión de estas especies tienen que ser servicios muy profesionalizados. Porque nos jugamos la vida de muchas personas y el desarrollo de un país. Entonces, en Europa, especies invasoras, es decir, especies que vienen de otro lado, que son capaces de entrar aquí y mantenerse, invaden. Alarma, hay casos ya no importados, de enfermedades que no son de aquí, que salen y no se ha viajado. Hay brotes, hablando de Europa. Y estamos obligados a tener una prevención, un control profesional. Y ya estamos en Europa. Ya no estamos hablando de campos de refugiados, ni estamos hablando ni siquiera de un desastre natural. Entonces, patógenos principales en Europa. Bueno, pues como en casi todo el mundo. Protófos, bacterias, virus, nemátodos, más riquetsias, más pero... ¿vale? Artrópodos vectores. Siempre importante en vectores de animales tienen que ser hematófagos. Un artrópodo que no pica no puede transmitirnos a los animales ningún patógeno. Lo más importante son mosquitos y garrapatas. No son los únicos, pero sí los mosquitos y garrapatas. ¿Qué pasa con el chinche de las camas? Cuidado con los hoteles. Veremos lo que puede transmitir. Y hay una predicción que puede transmitir algo. Riesgos de salud pública y veterinaria. No es una alarma, hay riesgos. Hay que tomar medidas, hay que tener profesionales, hay que estar pendiente. Fíjense, ¿eh? Esto no me lo invento. El lavajo es un corazón lleno de gusanos en un perro. La leishmaniosis canina. Vamos, a mi perro le entra esto y yo quemo el mundo. ¿Cuánta gente quiere más a su perro que a su vecino? Ojo, ¿eh? Y el perro muere, ¿eh? Miren cómo tiene el corazón. Y hay leishmaniosis que afecta al hombre. En España todavía no, en Europa todavía no. Pero la hay en el trópico. Los perros que no se controlan, hacen de hospedador y pueden saltar al hombre. Hombre, yo que he estado por parte del mundo y toda España, ¿cuántos perros veo sin cuidado? Eso estará prohibido, pero es que había que controlarlo. O lo tiene usted bien o no lo tiene. Un perro atado en malas condiciones puede ser un hospedador para cualquiera de nosotros. Y por supuesto que éticamente es inmoral. Tiene consecuencias, ¿eh? Pues saltemos un perro y ahora, un cachopan de desgando. Error. Error grave. Evitar. Una red de vigilancia europea. Enfermedades víricas infecciosas transmitidas por artrópodos y roedores. España pertenece a esta red. Estamos hablando de Europa, ¿eh? Ya nos estamos poniendo las pilas. Porque esto o controlamos y prevenimos, o controlamos y prevenimos. Entonces, emergencia y reemergencia de enfermedades ya olvidadas. Ya hay un caso en España de malaria autóctona y el último se diagnosticó en 1964. Pues ya ha emergido, lo vamos a ver. Y se crean nuevas condiciones locales que hacen que los vectores introducidos puedan trasladar patógenos y nuevos brotes. Ferranas transmitidas por artrópodos en España. No sé cómo vive tiempo. Mal, ¿no? ¿Qué es lo que nos parece? Porque es algo interesante. La verdad es que la idea no es correr, porque me gustaría que cada uno de nosotros contestáramos a esa pregunta. Entonces, diversidad de vectores. En España hablamos ya. Chinches, piojos, pulgas, ácaros, garrapatas, cucarachas, moscas y mosquitos. Moscas y mosquitos son los boinas verdes de los vectores. Esa es la infantería de marina. Esos caen en paracaídas y eso al loro. Moscas y mosquitos. Y no es una invención mía. Eso está más que documentado. Es el grupo animal con más importancia médico-veterinaria. En todo el mundo. En España no somos una excepción. Patógenos. Fíjense, en España se identifican patógenos, decenas de patógenos al año, que tienen bastante probabilidad de ser transportadas por un artrópodo. Estamos hablando de España. Malaria. Una enfermedad de declaración obligada. Una EDO. Y nosotros somos un país de malaria autóctona. Paludismo, antiguamente llamado. El último caso fue en 1961. Y la Organización Mundial de la Salud declaró España libre de malaria en 1964. Bueno, pues ya ha habido un caso reciente de malaria autóctona. Ya hay casos importados, por supuesto. Gente que viene con el patógeno de malaria, pero lo ha cogido en países tropicales. La malaria de aeropuertos, es decir, casos brotes pequeños que salen en aeropuertos o inmediaciones porque vienen vectores de otros países contagiados y nos pueden picar. Encima, en España tenemos uno de los principales vectores de malaria en toda Europa, que es el anófeles atroparpus, que existe en España, autóctono. Y además existe un riesgo. Tenemos el riesgo porque estamos próximos a África, somos el país europeo más próximo a África. Y entonces existe el riesgo de invasiones de vectores africanos, que matan miles de personas todos los años. Anófeles gambiai es un complejo de especies muy complicado y luego Anófeles arabiensis existen ya bastantes predicciones de que puedan pasar a España. Cambio climático, en fin. Leishmaniosis no está considerada una enfermedad de declaración oficial por el Ministerio de Sanidad y sin embargo, toda la cuenca mediterránea es una zona de leishmaniosis autóctona, toda la cuenca mediterránea. Hospedadores, perros y otros, ojo con tener a los perros mal cuidados, que igual estamos haciendo el patógeno de la leishmaniosis más abundante de lo debido, porque usa al perro como reservorio. Además ya está documentado que en personas con inmunodepresión, enfermos de sida, muchas veces mueren por leishmaniosis. Y el hospedador es el perro, es decir, un mosquito ha picado a un perro contagiado y luego me ha picado a mí. Si yo no tengo inmunodepresión ni me entero, pero como yo tengo inmunodepresión, casi seguro que la leishmaniosis me mata. Ojo, ¿eh? Esto lo transmite un mosquito especial, no son mosquitos realmente, son primos hermanos, los flebotómidos. Y en opinión de los expertos, esta enfermedad debería ser considerada una enfermedad de declaración oficial, aunque a día de hoy no lo es. El dengue. De momento no hay dengue en España, pero si lo hubiera, es una enfermedad que no es obligatorio su declaración oficial, siempre será importada. Entonces, es probable que se importe y los vectores son mosquitos del género Aedes, que tenemos bastantes especies en España, y además el vector importado, el aegypti, hay ciertos datos que pueden indicar que en España no es tan ilusorio pensar que no se pueda establecerlo. Y, por supuesto, el mosquito tigre transmite el dengue siempre que esté en su zona de origen. Todavía no se ha demostrado que lo pueda transmitir en una zona fuera de su zona de origen, como puede ser que ya se ha encontrado en Barcelona o en Alicante. Pero si lo transmite en su zona de origen, en cualquier momento, ¿por qué no se puede encontrar que lo transmite afuera de su zona de origen? Es un riesgo. Y el dengue es una enfermedad que puede ser mortal. El dengue hemorrágico. Luego, otras enfermedades de declaración oficial importadas a España. Malaria, que ya tenemos la nuestra, pero malaria. Fiebre amarilla, sobre todo transmitida por aegypti y el tigre en sus zonas de origen. Y luego, peste, el tífus es antemático, transmitido por pulgas. Ojo con las mascotas mal cuidadas. Tripanosomiasis. Todavía no se ha declarado ni en España, pero, ojo, esto no se ha declarado porque es un vector, el típico chinche que habrán visto ustedes en muchos documentales, que crían rocovecos de las casas en sitios tropicales. Pero aquí ya se está diciendo que un probable vector es el chinche de las camas. Ojo con los chinches de las camas, que están en muchos hoteles y que nos llevamos a nuestras casas. Ojo con los colchones. Ojo con las maletas. Y también hay transmisión cuando hay transmisiones de sangre, infusiones, contagiadas. Entonces, un patógeno puede cambiar de vector en una zona dada para sobrevivir. Este es un caso probable. La enfermedad de Chagas, no se ha dado ningún caso, pero viven con nosotros mucha gente que viene de zonas con restos endémicos, con lo cual la probabilidad de que vengan con el patógeno es muy alta. Garrapatas. En fin, las garrapatas en España nos transmiten, hay dos especies sobre todo, y además tenemos peligro de invasión de especies africanas. Y nos pueden transmitir las especies africanas una fiebre complicada. Para que se hagan ustedes una idea, esa fiebre, la fiebre de Congo-Crimea, solo se puede trabajar en los laboratorios con el máximo nivel de seguridad. O sea, el nivel que requiere el ébola. Es el patógeno de esa fiebre, solo se puede trabajar en el nivel de seguridad 4. ¿Por qué? Porque es muy contagiosa. Altamente contagiosa. Bueno, no vamos a detenernos en esto. En fin, enfermedades transmitidas por artrópodos en España, como ven, no era para que lo analicemos, es para demostrarles que no son pocas y no son pocos vectores, mosquitos, cucarachas, piojos, etc. Muchos en ambientes rurales, pero también muchos en ambientes urbanos, son ecosistemas que hay que gestionar. Ahora, fíjense en la cantidad de patógenos con mucha probabilidad de ser transmitidos por artrópodos que se identifican todos los años en España. Desde el 99 al 2006, si ven, no es despreciable. Arbovirosis son de los patógenos, uno de los que más se temen son los virus, virus que transmiten los artrópodos. Pues ya hay casos autóctonos en España y casos importados. Como ven, no son pocos en todo el mundo. Y en fin, habría mucho que ver, pero en España, si ven la última columna, la A es de autóctonos, ¿vale? Es decir, casos que no vienen de fuera. Se ha detectado virus del oeste del Nilo en caballos en Cádiz, en Jerez de la Frontera. Ya está más cerca de que pueda pasar al hombre. Bueno, a la continuación de la tabla. En fin, esto ya rápido, son los... para que vean un poquito ahora los vectores. En fin, si no tenemos vectores, sin muerto el perro se ha acabado la rabia. Pero si tenemos los vectores, un rápido vistazo. En su zona, ese es el mosquito tigre. Fíjense de dónde viene. Y fíjense dónde está. Fíjense de Italia. Ahora lo verán más en detalle. El vector en su zona originaria transmite dengue, fiebre amarilla, dos filarias. Otros virus que potencialmente los transmite en el laboratorio. El virus del oeste del Nilo, el chikungunya, la encefalitis, varias. En fin, animales de cabaña ganadera a personas, todo tipo. Y luego, como especie invasora, es decir, cuando se escapa de su zona originaria y es llevado a un país, a otro país, ya está demostrado que transmite dirofilariasis canina en perros y el virus del chikungunya. Y estos dos casos se han detectado en Italia. Fíjense cómo está Italia. Se invadía por el mosquito tigre. En fin, un país mediterráneo. En Europa, primera detección en el 79 en Albania. Probablemente se importó desde China. En Italia se le detectó en el 1990. Y a partir de 1990, miren cuántos países. Francia, Bélgica, Serbia, Bosnia, Croacia, Montenegro, Israel, Suecia, Grecia, Holanda, Eslovenia, España y ahí más. Coste de su control a nivel nacional, 10-15 millones de euros al año. Ojo, ¿eh? Hablamos de picuta minuta. España, el mosquito tigre. Detectado en el 2004 en Cataluña. En el 2005 en Alicante. Fíjense cómo se extiende. En Cataluña, esto es Cataluña. No sé si se verán muy bien los colores, pero ya se aprecia. Detección en el 2004. Tráfico rodado por la A7 desde Francia a Italia puede ser una vía de entrada. La línea azul es la autopista. No sé si se llega a ver. Fíjense los municipios donde se ha detectado. En el 2004 se había detectado esa cantidad de municipios y miren en el 2006. ¿Se está aquí matando? Pues, os digo que sí. No vamos a traer tantos respecto al 2004, ¿no? Seguro que alguna generación se ha reproducido aquí, fijo. Dengue en el mundo. Fíjense el dengue, ¿eh? Zonas con el Aegypti, higienas con el Aegypti y el dengue, ¿vale? Pero fíjense en lo interesante. Las zonas de antes se repiten y además zonas donde probablemente puede instalarse el Aegypti y transmitir el dengue. Miren España. Pero es que, fíjense en lo que dicen la Organización Mundial de la Salud. Entre las dos líneas, zona de riesgo de transmisión del dengue. Es la Organización Mundial de la Salud. O sea, España estamos dentro. Cuenta Mediterránea estamos dentro. Luego, lo tendremos o no, pero que estamos en riesgo seguro. ¿También se cumplió? El cambio climático es muy presente en ciudades portuarias de Gibraltar, Cádiz y Barcelona. El cambio climático puede eliminar barreras climáticas para su establecimiento en Europa. Ojo. Fíjense lo difícil que es controlar el Aegypti. ¿Dónde? En todos los sitios que puede criar. ¿Cómo matar moscas a cañonazo? Un virus, eso indica cómo el virus ha sido capaz de ir de unos sitios a otros, en varias oleadas consecutivas, a nivel mundial. Leimaniosis canina en España. Zonas endémicas, zonas menos endémicas, probabilidades. En fin, España, estamos en el lengua azul. Europa está catalogada por serotipos de lengua azul. En cuanto aparece la lengua azul, se sacrifica toda la cabaña, porque no hay vacuna fuera. En fin, España estamos dentro. Fiebre transmitida por garrapatas, a modo de ejemplo. En Europa, la peste en el mundo transmitida por pulgas. Importancia del cambio climático. Enfermedades infeciosas y parasitarias cuya epidemiología puede verse afectada en España por el cambio climático. No hay pocas, ¿eh? Y casi ninguna son originarias de aquí. No hay pocas. Actualidad. Especie vectora invasora establecida en Europa. El Egypti entra en Holanda en el 2010, detectado en el 2010. Esto salió en el país. Posibles brotes de enfermedades transmitidas por artópedes introducidos y que son importadas en Europa. Primeros casos de este tipo de enfermedades no importadas, es decir, de nadie que haya viajado en Europa. Dengue en Francia en el 2010 y el virus occidental de Nilo en dos caballos en general de la frontera en Cádiz en el 2010. Un caso de malera autóctona en Aragón. Primer caso desde 1961, porque además tenemos el vector autóctono. Propuestas. Bueno, tenemos un problema. Quedamos o no, tenemos un problema. Bueno, señores, habrá que proponer algo. El problema está, propongamos. ¿Qué se puede hacer? Vigilancia epidemiológica. ¿Qué proponemos los profesionales? ¿Qué propone Tecnalia como centro tecnológico? Un observatorio de plagas prioritarias. Tenemos que estar pendientes. Nos guste o no. Fíjense, prioritarias. No se puede mirar todo, no acabaríamos. Definir qué son las plagas prioritarias. Hemos visto muchas enfermedades, cuáles pueden afectar más a España, cuáles pueden afectar más a Cádiz. Monitorización. Monitorizar esas especies prioritarias, por dónde se mueven, qué brotes salen. Control. Las que sean prioritarias y tengan un riego, habrá que controlar. Nosotros, Tecnalia, tenemos un servicio avanzado de gestión de plagas, vectoras y no vectoras. Nos basamos mucho en la prevención, pieza angular, el control integrado, no es echar insecticidas, el insecticida es una herramienta más. Nosotros proponemos hacer un observatorio en Euskadi de plagas que tengan importancia y además tenemos un servicio tecnológico avanzado de gestión de plagas. Un ejemplo es el Ayuntamiento de Zarau con la Diputación de Guipúzcoa ya está llevando a cabo un proyecto que lo desarrollamos nosotros de gestión de mosquitos en las marismas de Inuricha. Es una zona con aves migratorias y pueden traer patógenos. Las aves migratorias migran, no necesitan subirse en un avión y son picadas por mosquitos. Bueno, era medio minuto y termino. Bueno, esto es brevemente un poquito que vean que en Tecnalia tenemos un grupo de profesionales interdisciplinar con unas instalaciones con capacidad para gestionar este tipo de, para dar este tipo de soluciones. Y donde podría ir destinado en caso de plagas vectoras, en fin, ahí hay una serie de puntos calientes, puertos, aeropuertos, en fin, grandes capitales, Donostia, en fin, Green Capital, Vitoria. Entonces, ya acabo. Contestemos a esta pregunta. Tenemos dos posibles escenarios. El de arriba que aparecía en la diapositiva inicialmente de la charla, es decir, una intervención muy potente en los sistemas. O abajo, es decir, nos concienciamos un poquito. Habrá que intervenir los sistemas, hay que vivir, pero concienciados, cuidando lo que hacemos. Entonces, en el primer caso, vamos a tener ecosistemas enfermos. En el segundo caso, los ecosistemas no es que estén absolutamente limpios, pero se van a ir descongestionando. En el primer caso, vamos a tener que hacer el control a lo bestia, porque lo vamos a tener que hacer porque estará muriendo gente y perderemos muchos cultivos. En el segundo caso, vamos a poder hacer un control, pero no a lo bestia, que es donde Tecnalia propone el servicio profesional. Y entonces, en el primer caso, tendremos emergencias. En el segundo, tendremos plagas emergentes controladas. Entonces, la opción es de la sociedad en general. Entonces, respuesta, mi respuesta, que a mí me gustaría que cada uno de ustedes tuviera su respuesta. ¿Plagas emergentes seguro? ¿Emergencias de plagas? Depende. ¿Las plagas crearán una emergencia? Depende. Pero, ¿que van a emerger? ¿Que vamos a tener plagas a qué controlar? Seguro. Y ya nada más, dar las gracias por la invitación y espero que haya sido, al menos, ameno. Si hay preguntas. ¿Se ha entendido, por lo menos? Es lo que no nos cuentan. Y habría tanto que decir. Si se paga un patate de tiempo, creo que el tema tendría que ser más importante. Por lo tanto, es que nos alargaríamos en esto. Y, os parece, pasamos al siguiente ponente y seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!